Soy yo. ¿Me ven? ¿Se me escucha? Sí. Más o menos. Más o menos, te diría yo. Más o menos. Esta es una máscara original... Es que es de la Segunda Guerra, ¿dónde sacaste eso? Sí. No, es una máscara original de la Guerra Fría Antibacteriológica. I am your father, Fanti. ¿Dónde sacaste? Me la regaló un amigo, conocido. Se venció en 1978. En el 70... Yo traduzco. ¿Me la puse acá? Sí, porque no se entiende nada. Tenemos... Ahí está, traducción simultánea. Está buena, ¿eh? Es de verdad. Guerra Bacteriológica, Guerra Fría, Rusa. Se venció en 1978. Ahora voy a contar por qué me la puse. Se me rompió un poco acá. Me voy a dejar... Permiso, ¿eh? Algo huele a podrido en la Argentina. Agua podrida, podrida. Hoy fue literal y metafórico, ¿no? Siempre es literal y metafórico en la Argentina. Hoy, a la mañana, por una empresa, una curtiembra que se llama Gaita, que está en el Riachuelo... Y tira mierda en el Riachuelo, perdón. Pero es así. Esto lo detectó Acumar. Y por una cuestión meteorológica, climática, toda la ciudad de Buenos Aires amaneció con olor a caca. Yo conozco a gente que vomitó por todo esto. Ahora la curtiembra está clausurada. ¿Cuántas veces decimos Argentina es un país de mierda? Es como nuestro lamento repetitivo. ¿Y es un país de mierda? Obvio que no. Pero es difícil vivir en la Argentina. Nos va para la mierda, sí. A muchos les va muy bien, a otros no. Pero con un tercio de la población de pobres, no es un país al que les va mal. Nosotros le echamos la culpa a la política por eso. Pero también somos nosotros un poco responsables, no del todo de eso. Porque nosotros elegimos a la clase dirigente. En algún momento en la sociedad es difícil porque estamos frente a una clase dirigente que hace trampa todo el tiempo, que tiene plata, que sabe cómo engañarnos. Es difícil elegir así. Pero nosotros elegimos a toda la gente que está gobernando. ¿Somos como rehenes de esa clase política? Sí y no. Bueno, el presidente de la República, Mauricio Macri, dijo el otro día en una entrevista con Majul, creo, Luis Majul, que su trabajo no es un buen trabajo. El presidente de la República dijo que su trabajo no es un buen trabajo. El presidente de la Corte Suprema, o sea, la cabeza del Poder Judicial, Carlos Rosencrantz, en su discurso de apertura del año judicial, dijo que la justicia no tiene legitimidad. Hace menos de un año, aunque hace un año ya se estaba trabajando en el caso, nos enteramos que muchos exfuncionarios y empresarios de los más reputados de la Argentina nos estaban robando. Lo confesaron ellos, la gente que manejaba los subtes, los trenes, la hidrovía, la gente que manejaba la energía, los subtes, los trenes, la hidrovía desde el Estado. Unos les pagaban a otros y se enriquecieron entre ellos. Se hicieron ricos. Lo confesaron ante el fiscal Stornel y el fiscal Rívolo en una causa que es monumental de corrupción que destruye el juez Bonadio. Ese Poder Ejecutivo dice, el presidente dice, mi trabajo es de los peores que hay. El presidente del Poder Judicial dice, la justicia está sin legitimidad. Y en el Congreso, Graciela Camaño, que es una de las diputadas más respetadas de la Cámara, dijo hace poco, no podemos cobrar tanto para no hacer un carajo. Estaba enojada. No podemos cobrar tanto para no hacer un carajo. Va a haber sesiones este año en las que se van a tratar de votar 80 leyes de un saque, porque por acá hay elecciones. Y al mismo tiempo nos vamos enterando que mientras la clase dirigente y el Poder Judicial, las propias personas que mandan en esos sectores del ámbito público dicen que está todo mal, en la calle nos estamos volviendo locos. O por lo menos nos vamos enterando, tal vez sea porque hay celulares, se filma todo, antes pasaba, no sé. Un taxista se enoja y le rompe todo el auto a otra persona, a otro laburante. Un taxista se enoja y rompe un colectivo. Son choferes profesionales, lo rompen todo. Lo del colectivo pasó en el barrio de Once, que es donde voló la AMIA, el mayor atentado con bomba de la historia de la República, está impune, donde chocó el tren de Once, el Sarmiento. Y en el caso de la AMIA, el fiscal que investigaba el caso está muerto, apareció con un tiro en la cabeza. Está todo, todos esos casos están impunes, salvo el de Once. Hace unos pocos días nos enteramos que una manada violó a una chica de 17 años. Que una marabunta de gente encomoró Rivadavia fue a la casa de un padre, un supuesto violador, y le prendió fuego y mataron al padre. Y el violador después se supo que no era el violador. Y aunque hubiese sido el violador, el padre es el padre. O sea, gente inocente terminó siendo gente asesina. En Avellaneda, un policía mató a otro de siete balazos. Todavía no se sabe bien que es una cosa de poliladron. Todavía no se sabe bien qué pasó. Siete balazos. Y no se sabe si el policía que está internado no tiene balazos de la propia fuerza. Hay siete balazos que le pegaron a un policía. Hay otro policía de otra fuerza internado en el Churruca. Y no se sabe todavía si las balas de la persona que está en el Churruca no vino de su propia fuerza. Es una balacera cruzada muy rara. Hay inflación, los sueldos no alcanzan. Alberto Samir, que es un personaje muy emblemático, se escapó de la justicia. Se nos reía de todos nosotros diciendo que estaba acá, que si lo iban a buscar le iban a avisar. Estaba en un paraíso fiscal, dijo que estaba de vacaciones. Está preso. Algo huele mal en la Argentina. Es obviamente una paráfrasis de algo huele mal en Dinamarca, de Hamlet, de Shakespeare. Algo huele mal en Dolores. Hay una causa, y ahora Rodrigo Alegre va a hablar de eso, donde cada vez se están descubriendo, más allá después si el juez Ramos Padilla está actuando bien, mal, para un lado, para el otro, pero se está descubriendo que hay gente que no trabajaba para el Estado, pero que estaba haciendo inteligencia y espiaba a los más importantes dirigentes de la Argentina. Y que la justicia sabía que el señor D'Alessio no era gente desde el 2017. No se dieron cuenta que estaba en los medios, que decía que era de la DEA. Lo sabía el juez Rodríguez. Hoy se ratificó la cárcel para Amado Vudú. Fue vicepresidente, titular del Senado, es decir, era la cabeza del lugar donde se hacían las leyes en la República Argentina. Según ya la Cámara de Casación Penal, el juez Lijo, el fiscal Rívolo, el fiscal Dilelo, el juez Rafeca, la Cámara Federal y la de Apelación, un tribunal oral, Amado Vudú se adueñó de la única imprenta privada que hacía dinero, cheques y acciones. Y era el titular del Senado. Samid es matarife. Hoy el olor a mierda que inundó Buenos Aires vino de una curtiembra que se llama Gaita. Y que tira su mierda en el riachuelo. ¿Por qué todavía la democracia no pudo rimplir el riachuelo? Algo huele mal en la Argentina. Hamlet, es el personaje de Shakespeare, se ve envuelto en una historia de fantasmas, de venganzas. Quiere vengar al padre y termina matando a sus propios familiares. Es un baño de sangre. El poder puede ser así, en Dinamarca y en la Argentina.